Por más de siete años, el comercio informal en la heroica ciudad de Tlaxiaco ha permanecido en la explanada principal de su centro histórico, dañando gravemente la imagen turística y arquitectónica de la localidad. Sin embargo, ante el nulo interés de las autoridades municipales, las condiciones siguen siendo reprobables para más de mil comerciantes informales, quienes demandan la ejecución de una central de abasto para ser removidos del corazón de la ciudad. Ulises César Vázquez Pacheco, presidente del Honorable Consejo del Comercio en la Mixteca Asociación Civil, dijo que por años han sido señalados por las autoridades. Sin embargo, el comercio informal también ha sido por años el sustento de las familias mixtecas a falta de empleos formales. Porque hasta hoy el comercio ha sido señalado como un problema en esta ciudad de mercado de Tlaxiaco. Y lejos de ser un problema, los comerciantes hoy manejamos el activo que sustenta la economía de las familias que participan en lo que es el mercado. Queremos hacer alusión a esto porque lejos de perjudicar a nuestra ciudad, a lo mejor se cuestiona porque ocupamos lugares públicos. Pero sin perdernos de vista en lo que se está comentando, esta economía viene a reflejar el beneficio no solamente de aquellos que expenden los productos de manera informal o semifija. Yo creo que hasta hoy lo que hemos esperado es que los gobiernos que representan a un pueblo tengan a bien tomar decisiones que den en primer lugar solución a la necesidad que tiene el comercio informal. Y digo necesidad porque el comercio lejos de ser un problema es el área donde se está detonando la economía local. Por su parte, Óscar Ramírez Bolaños, presidente municipal de Tlaxiaco, mencionó que la problemática del ambulantaje se ha vivido por más de 15 años y ha ido incrementándose año con año, asegurando que se trabaja para liberar las calles de la ciudad y su centro histórico con el fin de recuperar las actividades recreativas de las familias. Estamos buscando despejar las calles de Tlaxiaco, tener un centro histórico más despejado, donde la gente haya más libertad para sus actividades también recreativas y culturales. Propuestas que tenemos, precisamente una central de abastos. Son obras que requieren a veces varios millones de pesos. El municipio no cuenta con un recurso para este tipo de inversiones, pero las gestiones que estamos realizando con el gobierno del estado creo que van caminando bien. Sin embargo, para liberar la explanada central de la comunidad, los comerciantes informales demandan la implementación de una central de abasto, quienes no están cerrados a dejar la explanada central siempre y cuando exista el respaldo de las autoridades para brindarles un espacio digno y bien ubicado. Esta central de abastos va a dar como resultado la solución a esta necesidad de comercio que tenemos hoy los tlaxiaqueños. No estamos a la fuerza aquí, no estamos por voluntad personal, no estamos por imposición o por hacer quedar mal a una administración municipal. No, de momento no está un recurso etiquetado porque lo que nos pidieron de inicio fue que se contemplara dentro del plan de desarrollo municipal. Me reuní con el doctor Oscar Ramírez Bolaños. Ramírez Bolaños aseguró que está contemplada la construcción de una central de abasto, tema que requiere de millones de pesos, los cuales no cuenta el municipio, pero llevan una ruta correcta para el anuncio del proyecto durante el año 2018, aún sin tener determinado el espacio para la construcción de dicho mercado. Que todavía no están definidas, obviamente, pero ya estamos también en trato con ellos. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.